Las mejoras suman y siguen en el legendario Estadio Morazán de San Pedro Sula. A continuación les llevaré más detalles sobre el trabajo que se desarrolla de parte de Contepor en la parte de Tendidos Populares Sur de este legendario estadio. Gracias por estar en las redes sociales de un servidor, Américo Navarrete. Todo el alambre de serpentina que estaba en malas condiciones ha sido retirado, como ustedes lo pueden apreciar, y el cambio es evidente. En toda esta malla que sirve de protección para el terreno de juego de la zona de Tendidos Populares Sur. Con esto lo que se evita es que las personas, los fanáticos, lancen objetos desde la gradería hacia el terreno de juego. La malla ciclón está siendo cambiada, lo que no sirve. Se están reforzando todas las bases con soldadura, y son más de 10 trabajadores los que hay haciendo esta labor, que es de mucho beneficio, digámoslo así, para el espectáculo. Esto no es de la noche a la mañana, sin embargo, para lo que será el primer juego del siguiente fin de semana, ya estará debidamente preparado. En esta zona es en donde se ubica la barra Visitantes en Populares Sur. Y esta es una vista para que vean ustedes el cambio que se está haciendo en la reparación de la malla de ciclón protectora. Y aquí está el terreno de juego. Así luce. Hoy sábado, el legendario Estadio Morazán de San Pedro Sula, y el trabajo que se desarrolla, el cambio de esta malla, toda la parte que nos sirve, la cual también será pintada. Y esto es necesario para evitar que todas las cosas que se lanzan de parte de determinados aficionados, no caigan sobre los protagonistas, árbitros, jugadores. Cuando haya una mejor conducta de parte de la gente, esto tendrá que ser eliminado. Pero, mientras tanto, esto debe de continuar. Todo depende de que la gente muestre un mejor comportamiento. Pero lo positivo es que también el trabajo de Condepor incluye esto, que es una enorme herencia en un cambio de renovación para el Estadio Morazán. A todos, muchísimas gracias por el favor de su atención y por estar pendientes de diversas informaciones en la red social de un servidor americano. El próximo fin de semana se reabre el estadio con la actividad futbolera, con el compromiso entre la máquina del Real España y los Leones del Olimpia. A todos, gracias por el favor de su atención. Un abrazo de gol a la distancia.